En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Alcaldía de Nustiano Carranza, trabajamos en el mejoramiento de la superficie de rodamiento del retorno a desnivel de Marruecos en la Avenida Oceanía. Concluimos la colocación del concreto hidráulico. Actualmente se aplica pintura en los muros, se colocan nuevas señalizaciones de tránsito, luminarias con tecnología LED y se sustituyen coladeras. Mientras en el lado poniente del retorno, continuamos con el rezanado de los muros. Proyectos de infraestructura vial para más y mejor movilidad en una ciudad innovadora y de derechos.